Este año el festival que vamos a conmemorar nuestra decimosexta edición va a ser del 27 de noviembre al 4 de diciembre por suerte volvemos a las salas en un sistema híbrido entre online y presencial pero bueno, muy contentos de poder generar una vez más el encuentro entre los realizadores y el público como siempre va a ser todo gratuito, hay más de 130 películas y lo principal arrancamos el 27 de noviembre en la estación provincial en un evento en conjunto con Ciudad de Gatos, Ciudad Vieja, la estación provincial y nosotros donde vamos a proyectar una película colombiana al aire libre y a continuación un show de la secta así que es un gran comienzo para este festival que por suerte podemos generar una vez más la palabra festividad, un festival donde vamos a ver cine de todo el continente bueno, hay una temática central que está desde el afiche, desde el póster oficial de este año que lo pueden encontrar en la página oficial o en las redes que es conmemorar también la tradición cinematográfica de la Ciudad de La Plata van a ver un señor que ocupa gran parte del póster y es ni más ni menos el fundador de la carrera de cine en La Plata y la primer carrera pública de cine en Latinoamérica y la gran cantidad de alumnos que han pasado por las aulas de la Ciudad de La Plata y que muchos han desaparecido en la última dictadura cívico-militar y vamos a homenajear sobre todo a las realizadoras mujeres que fueron invisibilizadas durante mucho tiempo así que va a haber una muestra del 55 al 78 donde vamos a mostrar ese cine militante que han querido ocultar, desaparecer pero por suerte el movimiento audiovisual platense lo ha recuperado y la pantalla del festival lo va a exhibir al público por primera vez Bueno, algo que ha dejado bueno la pandemia desde la gestión cultural es que hemos podido generar el año pasado un festival online y llegar a todos los puntos del país y realmente eso estuvo bueno porque se puede ver el trabajo que hacemos durante todo el año a gente que no puede acercarse por X motivos a la Ciudad de La Plata así que en la Ciudad de La Plata a los realizadores y al público va a ser en el Cine Select, en el Eco Select, en la estación provincial y en la bicicletería van a haber funciones desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche y para aquellos que no pueden venir a la Ciudad de La Plata en la plataforma Octubre TV que será todo gratuito, las 130 películas solo hacerse un usuario, acceder gratis y poder disfrutar del festival a distancia muchos estrenos de Argentina, muchas obras primas muchas películas de Brasil, de Colombia también hay muchos cines centroamericanos de la mano de Costa Rica, de Panamá